Bien Ramón, ¿qué te ha parecido el lift up? Muy bien, creo que hemos estado geniales todos Más de 500 personas, esto era la leche Nos lo hemos divertido, lo hemos pasado bien Es una experiencia número uno ¿Estás cansado? Un poco, pero esto ha sido cojonudo, somos los mejores Díselo Capi Los mejores, los re que te mejores Y tú te lo has tenido que currar, porque con la batería para arriba y para abajo Aquí tenemos la mejor batería de España, señores Cambios de camiseta y demás ¡Es informe Carval! La respuesta cada vez de la gente mayor Estamos casi en las 400 personas Y bueno, una experiencia impresionante, la verdad Esto del Mega Play Bar que en Monforte del Tid ¿Cómo lo ven mañana la grabación? Mañana la verdad es que esperamos una respuesta que salga impresionante Y además estamos en Los Pueblos, uno de los candidatos a ganar Yo creo que lo estamos haciendo muy bien y que tenemos posibilidades reales de ganar ¿Le ganaremos la Zaragoza? A ver, a ver, hay que intentarlo Venga, vamos ¿Cómo va la fiesta? Va muy bien, va muy bien ¿Muy cansada? No, que va, aquí no estamos cansados El problema es que tenemos que organizar mucho La gente nos está respondiendo muy bien Y bueno, se trata de divertirnos y de pasar un buen rato Y sobre todo intentar hacer lo mejor posible para ganar Como ves, voy un poco... No te preocupes, ¿qué te ha parecido la respuesta del pueblo? A mí me ha parecido genial, la gente se ha volcado De verdad que somos, si no 400 ya, casi 400 Y desde luego que la gente lo está poniendo toda la carne en el asador Y me parece genial, ahora falta ya que se grabe, que se haga la toma buena Y que... y mandar el mejor lidat posible ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? ¿Tú que sabes cómo es que se está grabando? Pues, por lo que he oído yo por ahí, sí que tenemos posibilidades Porque hay también pueblos fuertes Pero el nuestro no se queda atrás Así que hay que poner hoy, que es el último día Que la gente que no se canse Que haz de lo que pueda ella Porque creo que sí que tenemos posibilidades La coreografía estupenda, muy chula Bueno, se ha intentado hacer lo que se ha podido Pero que... Bueno, te dejamos trabajar Venga, pues muchas gracias ¿Qué tal está saliendo todo? Pues muy bien y muy divertido La gente lo está pasando genial ¿Ganaremos el premio? Claro, por supuesto Y cada día hay más participación Genial Bueno, pues nos veremos aquí entonces en la grabación Claro, por supuesto Mañana por la mañana Muy bien Y Maqué, ¿estás preparada para el Mega Playback? Pues sí, estoy bastante animada ¿Te parece una buena iniciativa aquí en el pueblo? Pues sí, claro ¿Y de qué va a ir a salir? ¿De qué va a ir a salir, Nati? ¿Vis? Al final Ah, bien ¿Ahora habéis preparado las coreografías? Pues supongo que no saldrá bien, no sé Bueno, os pondré por una cámara siguiendo Para ver si os salen bien, ¿eh? Vale Raúl, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Bien ¿Estás preparado para...? Voy a coger la churrería Ah, bien ¿Estáis preparados para...? Estamos preparados ¿Para el Máquinoff? Al tope va a empezar Puta madre Al tope vamos Mira qué guapas todas La verbena, esto es la verbena, ¿eh? Aquí incluye la verbena de San Roque, la de San Ramón La verbena de Dorito, la verbena... La verbena en general, ¿verdad? Todas las verbenas Estas son tradiciones nuestras de Monforte Faltan las tortitas, tienen que traernos las tortas Ay, los dos del Sala Los dos del Sala, se va a mosquedar Se va a mosquedar, Antonina Aquí, aquí, ahí, ahí Estamos muy contentas que lo hemos pasado muy bien ¿Ole ha gustado? A mí baila bien ¿Qué tal, Elita, en este? ¿Qué tal? Pues ha estado de maravilla Lo hemos pasado bomba No sé si ganaremos o no, pero divertirnos, súper guay A vosotros no le he visto bailar bien, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Nosotros? Habéis estado ahí al pie del cañón Al pie del cañón Teníamos una coreografía perfecta Mira qué guapos, qué guapos todos ¿Cómo la habéis pasado? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? ¡Sí! ¡Ya lo creo! ¡Qué guapas todas! ¡Qué guapas todas, madre! Hombre, Roberto ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Hombre, por supuesto, sin duda Pero es que si nos ponen un para eso, es para eso, para ganar ¡Ay, ay! ¿Os le ha gustado cómo ha ido la cosa? ¡Me ha encantado! ¡Me ha pasado bien! ¡Vamos! ¡Súper bien! Por lo menos divertido ha sido Que ganemos o no ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! ¡Ya hemos disfrutado! ¡Ya hemos disfrutado! ¡Ya hemos disfrutado! ¡Qué mando a ganar ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Si no ganamos, no hacemos nada! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cansada o no? Un poquito cansada ¿Vamos a ganar? Hombre, claro, eso por supuesto Yo creo que sí, yo creo que sí Nos veremos en Vivifa, Emma, yo, Casano, Luis y Mahón Bailaremos en Malenciano, de café, en cantidad y bebidor Desde la escala hasta playa San Juan En cada quesosiches vaya libertad Seremos los elegidos en el templo del dios del mar ¿Qué hice? ¿Todo bien? Todo es puntuale Una por una, ¿cómo te lo ha pasado? No, 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 no Me lo ha pasado estupendamente Muy bien ¿Vamos a ganar uno? ¡Hombre, que sí! ¿Y tú qué piensas? Esto sí lo quería, muchos ánimos a lo fuerte ¿Vamos a ganar uno? Vamos a ganar a tope Así me gusta Una pregunta ¿Quién va a ganar? ¡Con porte! ¿Quién va a ganar? ¡Con porte! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Au! 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 ¡Gracias!